Noche de verano Noche de verano Ah si Nos fuimos con esos dos Vamos con nuestros hermanos que está en su casa Josélito Carela Yo sé que está por ahí Si, si, Josélito está caliente No, no, no se calienta Nosotros no Le dan el mandado por lo menos Entonces le damos el mandado Si Nos fuimos entonces Tú sabes que me muero por tu amor Amor perdóname Tú sabes que te extraño si no estás Amor perdóname La vida se nos llega a separar Jamás seré Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás 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 Aquella noche de verano Cuando yo Un poquito de los milagros Y que más de más feliz A ver que suene un próximo abril Que esta noche cuando yo Que si en la noche no me viniera Voy a cuidar por tu amor Que si en la noche no me viniera Voy a cuidar por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor perdóname Tú sabes que te extraño si no estás Amor perdóname Y que la vida se ha empeñado en destruir Nuestra felicidad Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás 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 Y que la vida se ha empeñado en destruir Por tu amor Que si en la noche no me viniera You to be privileged No es unaoria Y que la noche me Golden Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin el barrio mejor de ti, voy a andar con tu amor Y sin alegría, voy a brindar por tu amor